El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF celebró sus 8 años de fundación institucional que se llevó a cabo en el Centro Experimental Santa Rosita. Al lugar asistieron autoridades representantes de instituciones públicas y privadas. Hoy además de festejar los 8 años de vida institucional, estamos mostrando los resultados que se han podido lograr a través del INIAF en torno a lo que son los diferentes trabajos que venimos realizando. Realizamos trabajo en el área de investigación e innovación de tecnologías, transferencias de tecnología y todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Certificación de Semillas. El director nacional del INIAF, Carlos Ocinaga, señaló que se trabaja para introducir variedades de semillas resistentes a enfermedades y problemas climáticos. En torno también a los trabajos de buscar nuevas alternativas de producción con nuevo material de alto potencial productivo, como es el caso de trigo, de maíz, de arroz y con muy buena adaptabilidad a las diferentes zonas agroecológicas. De igual manera, poder mostrar la base genética que tenemos de la agrobiodiversidad a nivel de país que va a ser muy importante como materia prima para empezar a hacer mejoramiento y desarrollar alternativas en cuanto a variedades con buen rendimiento, tolerancia a ciertos patógenos y sobre todo también tolerancia a algunos fenómenos climáticos que han afectado, como el caso de sequía. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, señaló que el INIAF tiene que encarar muchos desafíos para la producción en el país, ya que hay demandas altas que no se pueden satisfacer. Creo que el INIAF tiene que encarar muchos desafíos. Tenemos demandas altas que no podemos satisfacer como país. En algunos productos como soya, tenemos el nivel de producción adecuado con relación a la demanda. Otros productos como la papa, tenemos un poco de déficit nada más, un 20, un 23%, que se puede compensar de alguna forma. Pero en otros productos como el trigo, tenemos alta necesidad de innovación tecnológica, de trabajar con muchos sectores, de tal forma que esta baja producción que tenemos, alrededor del 50%, podamos subir. En otros productos como las frutas, manzana principalmente, estamos muy bajos en la producción. Del total de la demanda, 37 mil toneladas aproximadamente a año que consumimos manzana, nosotros los bolivianos producimos 2.500 toneladas. Este tipo de producción deficitaria que tenemos en muchos productos, tiene que ser el gran desafío del INIAF, porque tiene que revertir. Nosotros hablamos de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Es ese aporte que nos tiene que completar el INIAF. El INIAF cuenta con muchos programas con pequeños y medianos productores, que se dedican a la producción agrícola en el país. Nosotros tenemos la misión de promover, fortalecer la articulación de los actores que conforman el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Si vemos la calidad, nosotros tenemos que fijarnos en propiedades tanto físicas, químicas y propiedades geológicas. El laboratorio que está implementando el programa Trigo, tiene diferentes equipos que ya están siendo utilizados para medir ese tipo de propiedades. El programa Arroz está realizando trabajos de investigación con el objetivo de generar variedades nuevas para nuestro estado plurinacional de Bolivia y generando tecnologías de producción de arroz.